Preocupada por el cambio climático que se vive a nivel mundial, la nueva administración de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex decidió crear una sección en la que se informa sobre qué se hace para contener el daño que las acciones humanas han provocado a la Tierra. A través de reportajes especiales y coberturas puntuales, es como se mantiene a la sociedad informada sobre los altos niveles de contaminación, las especies en peligro de extinción y el trabajo que organizaciones como la World Wildlife Fund realizan. Asimismo, Cambio Climático promueve la protección y manejo sustentable de los lugares naturales más importantes del planeta para concientizar a la población sobre el daño que ha causado el ser humano a la naturaleza. Además, se consulta a expertos en medio ambiente quienes informan sobre temas que preocupan en la actualidad, tal es el caso del uso de energías renovables e incendios forestales. Respecto a los eventos, se ha dado puntual cobertura a las reuniones y conferencias sobre medio ambiente, mientras que en el mes de marzo del presente año se elaboran especiales sobre cómo el COVID-19 ha tenido un impacto positivo, ya que bajaron los niveles de contaminación en el mundo.